¿Cuál es el ciclo de tu mochila de destrezas? Es una serie de habilidades que vamos cogiendo por el camino y lo llamamos nuestra mochila de destrezas y entonces le voy a hacer caso a nuestra ponente del otro día y he traído mi mochila. He traído mi mochila, la semana pasada metimos el tema del pacto de socios y los inicios con los nuevos compañeros y hoy vamos a meter el tiempo, la gestión del tiempo. Así que vamos llenando esa mochila con cositas, a ver con qué lo ilustro la semana que viene con habilidades, con tecnologías ágiles. Pero bueno, como decía, este es un ciclo que empezó el pasado 11 de junio, hoy tenemos la segunda sesión. La semana que viene, 2 de julio, tendremos la tercera sobre metodologías ágiles. La cuarta sobre negociación e influencia. Y la quinta, que la tendremos el 16 de julio, sobre comunicación oral y cómo utilizar tu voz para convencer. Ese lo imparto yo junto con Javier Sánchez Perón. Y bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Giuseppe, Giuseppe Favale, de Eleva Tu Talento, que es una consultoría, es una empresa de coaching y consultoría. ¿Saluda, Giuseppe? Hola, ¿qué tal? Bueno, él es italiano y conoce Granada desde hace muchos años porque en el año 97 se vino ya de Erasmus. Es conocida la relación Italia-España por los Erasmus. Muchos de nosotros nos vamos para allá, muchos de ellos vienen para acá. Él es licenciado en Económicas y en Bancaria y ha tenido la suerte de empezar a trabajar en muchas empresas bastante potentes como Portaventura, El Campo, Toysara, Sobleroi y Merlín. Poco a poco en todas ellas fue consiguiendo habilidades de marketing, de control de gestión, de dirección, de equipo, logística, etcétera, hasta que consiguió puestos de responsabilidad creciente hasta hacerse, bueno, pues con el mercado italiano y por cuenta de un networking de empresas que ofrecía soluciones para gestión de riesgos, entidades bancarias, financieras, etcétera. En estas experiencias que él ha ido acumulando siempre tenía dos cosas en común, las personas y el talento. Así que ahora, pues, ha decidido empezar un nuevo camino. Le comentábamos antes que justo se vino a Granada al empezar la cuarentena, que ya es mala suerte, pero que además, pero que bueno, yo creo que ya ha venido bien para empezar a bajar y a madurar esta idea del Económicos. Es una consultoría para que personas y empresas conozcan su propósito, sus valores y puedan marcar la diferencia y caminar hacia la experiencia. Así que bueno, Giuseppe, te dejamos que nos cuentes un poco tu experiencia y qué haces en Aleva tu talento. Bienvenido. Hola, Oscar. Buenos días. Gracias y gracias a todos. Y para seguir con el emotivo, pues, yo también tengo aquí mi mochila, donde están depositadas las recetas y a las que voy recurriendo cuando necesito herramientas y recursos para ir desarrollando mis funciones, mi trabajo o sencillamente, pues, vivir el día a día. Como estaba diciendo antes, en este momento acabo de llegar a Granada. es un cambio de vida, un cambio de marcha, un cambio de paradigma. Así que para mí es una gran oportunidad todo este momento. Y hablando del momento, pues, para que vayamos haciendo las cosas, lo que necesitamos es tiempo. Así que, ante todo, quiero agradecer el tiempo y el hecho de estar aquí y compartir su tiempo conmigo. Al fin y al cabo, se trata de una inversión, de un recurso que es el más inestimable, el más valioso del que disponemos, simplemente porque no se puede acumular. Imagino que muchos de ustedes, muchos de nosotros, no saben qué ha pasado estos días donde vamos de un lado para otro, vamos corriendo, estamos sumergidos en realizar tareas, trabajos y luego resulta que hemos llegado a finalizar el día y muchas de las cosas que teníamos que hacer se nos han quedado allí. Es más, teníamos un listado de tareas y probablemente este listado haya aumentado con otras cosas que no teníamos ni siquiera previstas. ¿Y esto qué es lo que hace? Esto va fomentando esta sensación de que efectivamente nos falta tiempo. Y es curioso, es curioso porque nunca como ahora hemos tenido tantas herramientas, hemos tenido tantos recursos que nos permiten ser más productivos y la moraveja al fin y al cabo es siempre la misma. La moraveja lo que va a pasar es que llegamos al final del día y nos ha faltado tiempo. Cada día tenemos 1.440 minutos, al año son más de 500.000 minutos lo que tenemos. A parte del tema, el tiempo que vamos a destinar cuando nosotros descansamos. Aún así, efectivamente, el tiempo a disposición es mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente tenemos esa sensación de falta de tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué nos está faltando este tiempo? Probablemente lo que necesitamos hacer antes de empezar a entrar en estrategias, en recursos, probablemente lo que vamos a necesitar es un poco una toma de conciencia. Y toma de conciencia lo que quiere decir es sencillamente darse cuenta. A ver, ¿qué es lo que está pasando y dónde estoy? Para ello, y para empezar este camino esta mañana, lo que quisiera compartir con ustedes es un cuento que probablemente hayan visto en YouTube o hayan oído hablar de él, porque se propone muchas veces en las escuelas de negocio cuando efectivamente se va hablando de gestionar este recurso que es el tiempo. Y es un vídeo donde un profesor llega a clase toda la mañana y deposita encima de la mesa un frasco que está vacío. Y acto seguido lo que va a hacer, va a sacar una bolsa con unas piedras y la huelca en el frasco. Lógicamente, lo que pasa es que el frasco lo llena. Y le hace la pregunta a sus alumnos si el frasco, el tablo, está lleno. Y los alumnos, por otra cosa, no pueden responder que sí que está lleno. Así que el profesor coge otra bolsa, esta vez con unas piedras más pequeñas, la huelca, mueve el tablo y al final todas las piedras que son más pequeñas van cogiendo su sitio. El frasco otra vez se llena, aunque parecía que ya estaba lleno antes. Y así otro par de veces, hasta que los alumnos se quedan allí, están bastante perfejos, porque cada vez pasa lo mismo. Cada vez el profesor le hace la pregunta, ¿está lleno el frasco? Sí. Y luego vuelve a otras cosas, por lo que consigue llenar este frasco. La mudareja, ¿cuál es? La mudareja es que si en nuestras vidas, en nuestros quehaceres diarios, no tenemos presente cuáles son nuestras prioridades, que son las cosas más importantes, que son las piedras más grandes, difícilmente después vamos a tener tiempo para podernos engargar de las cosas que efectivamente nos interesan. Si nos vamos ocupando de cosas que no tienen mucha relevancia. Yo personalmente no soy muy amante de las redes sociales, pero sé que hay un potencial enorme. Me gusta el justo compromiso. Entonces, cuando ocupan gran parte de mi tiempo, pues efectivamente me doy cuenta que no me aportan mucho. Y eso, comparado con otras cosas que sí son más importantes para mí, yo me doy cuenta que de nuevo están dos cosas, tiempo a las cosas más importantes. Así que la primera pregunta que cabe hacernos es, ¿tenemos definidas estas cuatro o cinco prioridades, que son las cosas importantes que tenemos en nuestra vida? Si no las tenemos definidas, pues lo que es probable que vaya pasando es que no vayan teniendo tiempo. Y por muchas herramientas, por muchos libros, por muchas estrategias que estén allí, si no tenemos conciencias, el problema se va a repetir una y otra vez. Y lo que pasa con el tiempo es que hacer un recurso necesario para todo lo hace muy valioso. En esta diapositiva, lo que pueden ver son las áreas de nuestra vida, esencialmente. Hacemos la carrera, el dinero, las amistades, las celebraciones, el ocio. Cuando todo está en equilibrio, esto se parece a una bueda, y lo que va haciendo, va rodando bien. Hay plenitud, hay satisfacción en nuestras vidas. Cuando alguna área, por ejemplo, de trabajo, no funciona como debería funcionar, o como no quisiera que funcionara, pues ya ahí empezamos a cojear. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en cualquiera de estas áreas, nosotros podemos intervenir, podemos tomar decisiones, podemos pasar a la acción, podemos producir unos cambios. Lo cierto es que si no tenemos tiempo para poderlo hacer, pues esos cambios difícilmente se van a producir. Así que en cualquiera de las áreas de nuestra vida, tenemos poder para decidir y para pasar a la acción. Pero si no tenemos tiempo, pues difícilmente podremos cambiar estas cosas, y difícilmente podamos alcanzar un alto nivel de satisfacción o una vida plena y en equilibrio. Así que esta mañana lo que voy a proponer es un viaje donde vamos a tomar conciencia primero, para luego entrar en una parte más práctica. Porque efectivamente, gran parte de nuestras vidas las pasamos en las empresas. somos profesionales de una forma u de otra. Así que tomamos conciencia para que luego pasemos a manejar unas estrategias, unas herramientas, que ya viéndola con otra perspectiva, de otra forma, pues probablemente nos vayan indicando otras opciones, otras alternativas. Así que esta mañana lo que vamos a realizar es esto. Es un viaje para tomar conciencia y luego pasar a la acción. Y para que podamos pasar a la acción, creo que el punto de salida es sencillamente comprender qué es el tiempo. Y a mí me ha pasado. Me gustaría compartir con ustedes mi experiencia. Los trabajos se nos exigen, tenemos compromisos, debemos alcanzar metas, y lo que es el tiempo es una parte valiosa de nuestro trabajo. A veces lo que pasa es que no sabemos exactamente lo que es. ¿Por qué? En el mundo de la empresa estamos acostumbrados a manejar recursos tangibles. Estamos hablando de flujos monetarios, estamos hablando de equipos, materiales o de personas. Los podemos contar, podemos manejarlos. Con el tiempo las cosas van cambiando un poco, la situación es diferente. El tiempo, lo primero, no se puede oler, no pasa con nuestros sentidos. Si lo que podemos hacer, lo sentimos, sentimos que pasa a través de nosotros. Probablemente ustedes se acuerdan de esta frase de Albert Einstein. Si estás sentado en una espufa durante un minuto, te parece una eternidad, y si estás pasando una noche agradable, tú estás pasando bien, pues una noche que son muchas horas, al final resulta que se pasa en un pispas. Así que, cuando empezamos a hablar de tiempo, un poco el punto de salida nuestro es que lo consideramos un recurso en el que vamos echando cosas, como si fuera un contenedor, lo vamos llenando de tareas, de cosas que hacer, de compromisos, y que nos gustaría alargar o estrujar según nuestro antojo. Cuando luego nos damos cuenta que no funciona así, es un contenedor donde vamos echando nuestras cosas, y llega un momento en el que echamos una cosa más, y ya nos desbordamos. Ya entramos en una carrera con unos estrés, ¿por qué? Porque consideramos el tiempo como un recurso que nosotros podemos manejar, y sin embargo, no es así. Otra característica del tiempo es que, a diferencia de todos los otros recursos, sí lo necesitamos para cualquier cosa tengamos que hacer. Todo lo que hacemos, lo pagamos con tiempo. Si no tenemos claro este tema, pues probablemente cuando vamos a realizar nuestras tareas, nuestros trabajos, pues ya empezamos con un paso que no sería el que deberíamos realizar. Porque si no tenemos en cuenta el tiempo, pues ya la dirección que tomamos probablemente no sea la correcta. Así que, el tiempo es un recurso necesario para todo. Otra cosa es que no se puede acumular. Y aquí también probablemente les suena esta metáfora de la cuenta bancaria, donde cada mañana nos despertamos, en nuestra cuenta bancaria hay 86.400 segundos y al finalizar el día hay cero. No sobra nada. Y este, no sobrará, si sobrara algo, no se podía llevar al día siguiente. O sea, el tiempo no se puede, no se puede acumular. Además, es un recurso muy democrático. Todos disponemos del mismo tiempo. Aquí les comparto una reflexión, leyendo, formándome. Muchas veces salía una frase en la que se habla de personas que alcanzan sus objetivos, sus metas, porque probablemente saben gestionar mejor su tiempo. Esta es una reflexión mía personal. Sinceramente, yo no he conocido muchas de estas personas. Yo no he conocido unos cracks que sabían manejar bien su tiempo y que más bien que ha sido una suma de factores, de buenas decisiones, de circunstancias, era que efectivamente una persona se movía, tomaba decisiones y lo hacía cuando lo tenía que hacer. Así que, el tiempo es un recurso democrático. Todos disponemos de él y nos va cungiendo más o menos según lo que nosotros vayamos haciendo con él. Y entonces, ¿qué es lo que pasa sin acabar con el tiempo? Estamos acostumbrados a contar, a ver nuestros resultados con objetivos, con metas, con compromisos que vamos cumpliendo. Es como si tuviéramos una dimensión horizontal del tiempo. Hay un eje donde vamos marcando nuestros hitos y esto lo que hace nos da la medida del tiempo que va pasando. pero también es verdad otra cosa. Es verdad que muchos de los factores que nos pasan nosotros no los controlamos. Dependen de otras personas u otras circunstancias. Así que, en este eje, el hecho de ir marcando una etapa o que vaya pasando algo pues no siempre pueda que pase cuando nosotros queríamos que esto pase. Así que, considerar el tiempo como si fuera un recurso probablemente es un camino que necesita que cambiamos la perspectiva. Lo cierto es que el tiempo es la prueba de que nosotros estamos vivos. Ni más ni menos. Si nosotros estamos aquí, si hay tiempo, estamos vivos. Es la prueba. Es la suma de todas nuestras experiencias. no es el tiempo el que pasa a través de nosotros. Somos nosotros los que lo hacemos. Y eso es evidente cuando estamos hablando de edad. La necesidad de marcar qué edad tenemos va marcando un paso por el tiempo. Así que, cuando vamos a definir el tiempo, lo primero es vida. Y quizá esto es un punto que tendríamos que tener muy en cuenta. Es decir, cuando vamos actuando, ya no vamos utilizando tiempo. Lo que vamos utilizando es vida. Y esta forma de ver el tiempo lo que hace también es que nos marca una dirección, una brújula, un camino que vamos a seguir. Porque probablemente, y aquí lanzo otra reflexión, probablemente cuando llegará el momento en el que ya no estemos aquí y haya esta autobiografía que nos va a recordar a los demás, la pregunta es qué es lo que está escrito en esta autobiografía. ¿Qué ha sido nuestra nuestra vida? A mí me gustaría que fuera muy extensa y que algo haya dejado. Pero si no he vivido, la cosa, en realidad, la vida fue la que haya sido menos satisfactoria. Y ahora, imagino que ustedes se están pensando, sí, vale, tiempo y vida, lo sabemos muy bien. La realidad es que nos confrontamos con cosas que son bastante complejas. estamos en el mundo de la empresa, muchas veces hay que estar atendiendo a muchos entornos, a muchas responsabilidades, clientes, compañeros, jefes, administraciones, la cosa es bastante compleja. La realidad no es tan sencilla como nosotros la podemos ver, diciendo que sí, el tiempo es vida, la vida es compleja. Entonces, lo que les voy a proponer es esto, vale, vamos a ver qué es lo que está pasando en realidad. Tomamos conciencia de lo que hay allí fuera y tomando conciencia probablemente nos va a dar otro punto de vista, nos va a dar otras herramientas. Lo cierto es que, como les decía antes, estamos sujetos a compromisos, a trabajos que tenemos que realizar, objetivos que han de cumplirse. estamos en un mundo que se mueve muy, muy rápido. ¿A nosotros qué es lo que nos queda? Pues, a veces la única alternativa es esto, subirse en este mundo que va muy rápido, sobre todo, ¿para qué? Para que nosotros vayamos más rápido, cumplamos con nuestros compromisos, yendo más rápido, probablemente vamos a tener más tiempo, probablemente con este más tiempo a disposición vamos a ganar más dinero y probablemente luego vamos a tener tiempo para descansar, ocuparnos de nuestros compromisos o ocuparnos de nuestras prioridades. Sabemos que no funciona así, sino estos momentos cuando llegamos al final de día en el que parece que hemos estado yendo de un lado para otro y al final hemos hecho la mitad de las cosas que teníamos que hacer, hay algo que nos da de pensar, creo que pasa, hemos ido muy rápido y aún así faltan cosas por hacer. Aquí un poco como tips, vuelve otra vez a lo que les había anticipado antes, no empezamos a pensar en el tiempo como un recurso, cambiamos la perspectiva, empezamos a considerarlo como vida. Otra cosa que nos pasa en nuestros días es el hecho de que estamos ocupados. Estoy convencido de que cada vez que nos ponen esta pregunta ¿cómo estamos? nos encontramos con personas, la respuesta que damos es estamos ocupados. Es más, parece un hito, parece algo de lo que uno tiene que estar orgulloso, estoy ocupado porque no tengo tiempo. A mí me da mucho que pensar estar ocupado. Sinceramente, esta ha sido mi experiencia y yo mismo cuando estaba con trabajo yendo de aquí para allá y ahora también hay trabajo pero la respuesta que me quedaba era esa, estoy ocupado y ahora ya empezamos a cambiar con estoy bien. Parece que no pero ya empieza a cambiar un poco la perspectiva. Aquí el hecho de cuando estamos hablando de estar ocupados el hecho es preguntarnos si estamos ocupados porque estamos haciendo cosas productivas porque estas cosas nos llevan a alcanzar nuestros objetivos porque estas son las cosas que tenemos que hacer para alcanzar nuestras metas. Entonces, si es así, bien, estamos ocupados porque efectivamente somos productivos pero si no somos si no estamos ocupados estamos ocupados si no somos productivos pues hay algo que falla y sobre todo porque cuántos de nosotros apuntan exactamente en lo que van a emplear el tiempo. Tenemos un cuaderno donde vamos trazando el tiempo donde lo vamos empleando. Probablemente si esto fuera pues nos daríamos cuenta que vamos dedicando nuestro tiempo a otras experiencias la televisión donde muchas veces decimos que vamos a descansar pero en realidad lo que estamos cogiendo allí son experiencias de segunda mano. nosotros no estamos viviendo allí estamos viendo una serie la hemos creado nosotros hemos puesto allí nuestro talento es algo que nos viene nos viene servido así que si empezamos a considerar un poco dónde vamos a poner nuestro tiempo en qué lo vamos a colocar pues probablemente empezamos a ver que sí estamos ocupados pero no es algo productivo. Otro factor que pasa ahora es también el que se llama el jet lag social estamos sumergidos 24 días a la semana 7 perdón 24 horas al día 7 días a la semana estamos bombardeados por impulsos estímulos y esto lo que ha hecho es que nuestro ritmo circadiano el ritmo natural el de dormir el de comer descansar nuestras necesidades pues nosotros ya no lo seguimos y eso lo que pasa es que estamos constantemente cansados y nuestra concentración pues tampoco es que sea de las mejores. Hace poco leí una entrevista del CEO de Netflix donde él decía que su competencia ya no era ni HBO ni cualquiera de la otra plataforma que estaba allí ofreciendo servicios su competencia eran nuestras horas de sueño el objetivo de Netflix era quitarnos el sueño para que estuvieramos enganchados a sus productos y de allí pues la empresa haciendo lo que tenía que hacer con sus servicios productos publicidad pues era ahí de donde iba sacando sus beneficios y esto es bastante bastante importante porque efectivamente uno de los problemas que tenemos y que incide profundamente en la falta de tiempo que vamos a tener es que ya no estamos siguiendo nuestro ciclo y las personas son diferentes hay personas que se levantan por la mañana pronto porque tienen un perfil y otras personas que se levantan por la tarde siempre ha habido este choque entre este tipo de personas pero cada uno iba a su ritmo un ritmo de los demás y finalmente y vamos ya cerrando este apartado de lo que pasa en la realidad hay otro factor que a mí me gusta muchísimo porque es un camino que he estado experimentando por mí mismo antes como decía Oscar pues yo me ocupaba del mercado del mercado italiano era un trabajo muy complejo con muchas personas y muchas cosas que tenía que tener en cuenta puede imaginar que mi estado de ánimo muchas veces no era lo mejor y lo cierto es que en mis días lo que iba haciendo iba reaccionando a lo que iba pasando no iba respondiendo mis emociones mi gestión emocional pues dejaba mucho que desear y eso es lo que pasa ahora probablemente estamos sumergidos de estímulos nos provocan emociones porque reaccionamos a lo que pasa en nuestro entorno y sabemos que las emociones negativas como pueden ser la tristeza el miedo la ira lo que hacen es que alargan el tiempo nos sumergen en una apatía nuestra nuestra respuesta no es a veces no sé constructiva porque las emociones son necesarias pero lo que sí podemos llegar a hacer es gestionarlas y lo que pasa con eso si no nos gestionamos de forma emocional positiva pues entramos en unos estados donde de una emoción generamos un pensamiento que nos lleva a una acción que no es probablemente la más idónea en este momento y que se va a sumar a otro pensamiento que nos llega de otra emoción y allí estamos lo cierto es que hay emociones positivas que lo que hacen es que el tiempo vaya más rápido a que nos gustan mucho cuando estamos con nuestros queridos queridas a que cuando estamos tomando una cerveza yo sinceramente si me vuelvo hacia atrás mi vida está llena de esos momentos a veces me llena la nostalgia pero también estoy contento han ido muy rápido pero el hecho de que haya vivido muchos de estos momentos el Erasmus ha sido fantástico para mí así como la etapa de la universidad así como todas las cosas que estoy aprendiendo ahora que me generan emociones muy positivas a mí me gusta mucho aprender y eso lo que hace es que llenan mis días así que otro factor que tenemos que tener en cuenta en esa realidad donde el tiempo a veces es un enemigo con el que tenemos que luchar fue la gestión emocional si conseguimos gestionar las emociones responder a ellas de una forma consciente pues probablemente seramos capaces de gestionar mejor el tiempo esto un poco se suma también al tema de los hábitos de ir con el tiempo con el piloto automático no nos damos cuenta de lo que hacemos muchas veces eso reaccionamos funcionamos con el piloto automático una buena noticia efectivamente hay muchas cosas que tenemos que hacer muchas tareas no seríamos capaces de llevar a cabo si no tuviéramos los hábitos si no funcionáramos con el piloto automático pero lo cierto es que muchos de los hábitos que tenemos quizás se hayan quedado desfazados probablemente en su momento tenían su razón de ser pero ahora hace falta que se vayan sustituyendo y la nueva noticia es que no nos damos cuenta que seguimos funcionando siempre con el piloto automático así que lo mismo realizamos acciones que probablemente nos llevan en una dirección contraria a la que tendríamos que ir que ir llevando y llegado a este punto donde hemos estado explorando la realidad que es lo que pasa en nuestros días las preguntas son muy sencillas que es lo que nos falta a qué estamos renunciando cuando tenemos una relación con el tiempo que no es óptima que lo vemos como si fuera un enemigo y que parece que no nos lleva a ningún lado qué es lo que necesitamos para poder gestionar bien el tiempo somos conscientes de nuestras vidas al fin y al cabo así que las preguntas son sencillas y bastante profundas a la vez probablemente si nos paramos un segundo y empezamos a hacernos una de esas preguntas quizá la perspectiva cambie yo soy consciente de que estamos en el mundo de la empresa es todo muy competitivo y lo que acaba de pasar nos pone de manifiesto que los paradigmas las cosas cambian y no tenemos el control tenemos el control de saber cómo vamos a reaccionar y no se lo voy a decir como es soltanto una charla porque efectivamente personalmente el hecho de que yo esté aquí es el resultado de un proceso que he ido pasando y que me ha llevado a tomar determinadas soluciones así que la pregunta la llevo allí ¿qué es lo que les falta para gestionar bien el tiempo? en este tiempo lo que está utilizando ha sido mucho la palabra de tomar conciencia sin entrar en aspectos bastante profundos les dejo lo que es mi definición de tomar conciencia darme cuenta ustedes se dan cuenta de cuando están respirando probablemente lo están realizando y no se dan cuenta John Kabat-Zinn el que introdujo el Mindfulness en Occidente él lo decía afortunadamente el tema de la respiración no depende de nosotros afortunadamente hay otros mecanismos que lo van llevando porque si de nosotros dependiera lo que pasaría es que estaríamos muertos desde hace tiempo así que se dan cuenta saben dónde están saben que están allí ¿cómo se relaciona esto con el tiempo? pues si no nos damos cuenta y no sabemos para qué vamos a necesitar el tiempo podemos leer todos los libros que queramos podemos aprender todas las estrategias las últimas estrategias no nos van a servir exactamente de nada el tema está en dar un paso hacia atrás cambiar nuestra perspectiva y ver las cosas de otra de otra forma sencillamente porque si empezamos con el darnos cuenta darnos cuenta de que estamos allí pues ya empezamos a cambiar las cosas antes les había hecho una pregunta y es ¿para qué estamos aquí? esta pregunta se responde con un propósito es decir cuando nosotros nos levantamos por la mañana ¿qué es lo que pasa? empezamos enseguida a mirar el email whatsapp internet o nos preguntamos ¿para qué estamos aquí? esto es el propósito yo personalmente lo que me pasa es que tengo muy claro para qué estoy aquí como les había anticipado antes esto es el resultado de un camino que estaba haciendo no es un camino espiritual por lo menos para mí no ha sido espiritual pero se trata esencialmente de la toma de conciencia de que los días iban pasando y las cosas iban haciendo así que empecé a preguntarme efectivamente ¿yo? ¿para qué estoy aquí? y lo bonito de todo esto es que he llegado a la respuesta y la he escrito y la tengo allí y eso es lo que hace que toda la mañana lo primero que hago pues me voy a desayunar tranquilamente lo demás ya vendrán yo por la mañana me levanto porque me gusta aprender me gusta compartir con otras personas y me gusta que de alguna forma si mis conocimientos mi experiencia llega a otros y otras que esas personas vayan pasando a la acción y a que a su vez pues vayan caminando puede parecer una cosa bueno a mí es bastante profunda pero sí le puedo decir que a raíz de esto de haber comprendido efectivamente para que me levanto por la mañana pues mis decisiones mi tiempo ya han empezado a tomar un camino un camino diferente así que les invito a pensar a ustedes ¿cuál es la contribución? ¿qué es lo que hacen para ustedes para su entorno? ¿y qué impacto tiene para el mundo lo que van haciendo? lo tienen muy claro cuando la persona le preguntan ¿para qué están aquí? ¿tienen la respuesta? si no tengo la respuesta pero tal vez pasa lo mismo que vamos de un lado para otro esto del propósito se relaciona con la visión antes les dije que llegará un momento en el que pasan los años y nosotros dejaremos nuestro nuestro legado en este mundo si nos encontramos con nuestro yo futuro con nuestro yo dentro de 50 años ¿qué es lo que les gustaría que les dijera? a mí sinceramente me gustaría que me dijeran que todo ha ido bien a pasar el tiempo que las decisiones que he tomado puedan ser las decisiones correctas que he dejado algo eso sería lo que me gustaría que me dijeran dentro de 50 años para dar un sentido y para que esto ocurra que es lo que tenemos que hacer y es aquí donde entramos un poco un poco más en profundidad con el tiempo pues tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros objetivos nuestras prioridades y nuestra misión es decir ¿qué es lo que vamos a hacer para que podamos poner en práctica nuestro propósito y para que dentro de X años pues todo haya valido la pena no haya sido una carrera de aquí para allá esta es nuestra misión las acciones que vamos realizando antes les decía que esto no es un camino espiritual con respecto a la misión en Harvard se hizo un estudio cogieron tres grupos de personas antes de empezar la universidad y les preguntaron cuáles eran sus objetivos para el futuro el primer grupo no tenía ni idea podemos decir que vivían al día el segundo grupo si tenía una idea de la dirección que tenía que tomar el tercer grupo lo que tenía era un plan de acción lo tenía muy claro sabía lo que quería y cómo tenía que alcanzarlo pueden imaginar al cabo de los años lo que pasó las personas que no tenían ni idea bueno ahí estaban con sus vidas las personas que más o menos tenían una idea clara bueno allí ganaban el doble con respecto a los primeros pero lo que habían escrito lo que tenían muy claro que hacer y el plan de acción esto ganaban diez veces más con todo esto ¿qué es lo que les quiero decir? les quiero decir que es muy importante saber qué es lo que vamos a hacer y sobre todo escribirlo de alguna forma se pone en conexión nuestra parte creativa con nuestra parte racional y se van materializando nuestros objetivos cuando los vamos escribiendo hay personas que lo tienen todo en su cabeza cada uno funciona como en base a su ritmo en base a su forma de ser hay cosas que se pueden aprender se pueden aplicar para que efectivamente seamos más productivos ya que aquí estamos hablando de tiempo y el tiempo es una herramienta para que seamos más productivos así que ya que estamos hablando de definir los objetivos sabemos cuáles son las características que tienen que tener un objetivo para que lo podamos alcanzar y nuestro tiempo se haya invertido bien un objetivo es muy sencillo tiene que ser medible probablemente conoce la fórmula SMART más fácil para recordar SMART quiere decir específico un objetivo tiene que ser específico bien definito tiene que ser medible si no lo podemos medir si no lo podemos dividir pues ya pueden imaginar ustedes que probablemente estos objetivos y sobre todo si es algo que nos ayuda a alcanzar una de nuestras prioridades vitales en fin ya nos estamos perdiendo por el camino tiene que ser alcanzable ¿por qué? ¿para qué? si nosotros sabemos que algo que no vamos a alcanzar nunca ¿para qué? así que tiene que ser alcanzable tiene que ser un reto nos tiene que motivar y luego veremos ese aspecto y sobre todo tiene que estar fijado en el tiempo aquí como les decía antes centramos en el aspecto del tiempo si no está fijado en el tiempo pues probablemente no lo vamos a alcanzar y a esto les quisiera añadir un aspecto que probablemente ayuda a que aumente nuestra satisfacción tiene que ser ecológico tiene que ser sostenible para nosotros y para los demás así que si tienen claro para qué tienen claro su visión dónde quieren estar dentro de X años tienen claro cómo van a hacer que esto sea posible con la misión con las acciones que vamos a poner en práctica pues todo el círculo cierra nuestros valores y esto sirve sobre todo como una guía porque probablemente si les preguntara ¿cuáles son sus cuatro cinco valores que les guían? probablemente tendrían que pensarlo probablemente pensarían en algunas cosas que les gustaría tener y que no tienen probablemente no saben responder a esta pregunta pero esto es fundamental ¿por qué? porque si sabemos cuáles son nuestros valores las acciones las decisiones que vamos a tomar van a ser coherentes y esto hace que nosotros seamos más productivos sepamos qué es lo que queramos en definitiva nos vamos moviendo a lo largo de nuestros días de una forma diferente de una forma coherente así que todo esto es importante hemos estado tomando conciencia hasta ahora y como les decía antes es un paso fundamental para que luego podamos acceder a algunos recursos y lo podamos aprovechar mejor si hemos tomado conciencia de lo que somos de lo que queremos pues probablemente estos recursos serán muy fácil de utilizar porque porque están allí sencillamente muchas veces no nos damos cuenta y uno es el descanso en mi trabajo dormía muy poco siempre me ha gustado levantarme pronto por la mañana tenía la sensación de que el día fuera muy largo y así se aprovechaba mejor tenía más horas pero si estoy cansado de esto poco va a servir había épocas y las hay en los que nuestros trabajos pues son muy exigentes y dormimos cuatro o cinco horas las que podemos para que podamos hacer frente a nuestras obligaciones bien ahora con mi cambio de hábitos con un poco con mi toma de conciencia lo que he conseguido hacer es una rutina que efectivamente pase lo que pase me permite dormir mis siete horas no pasa siempre está claro que la realidad como hemos estado hablando antes pues fuera que sí fuera que no a veces no pasa pero bueno es un hábito que está allí la tendencia natural es que yo como persona esté descansado esto que es lo que implica la concentración es mayor el rendimiento del trabajo es superior cuando estamos descansados lo que es la concentración puede aumentar hasta un 500% se puede imaginar nuestros ojos lo que estamos haciendo y siendo productivos al máximo porque estamos descansados si parece que las cosas que hacemos van volando se puede imaginar en estas condiciones el tiempo que podemos ahorrar hay estudios que dicen que cuando estamos descansados la concentración aumenta de hasta el 500% y el tiempo de ejecución disminuye hasta el 80% y aún así pensamos no tenemos tiempo bien si estamos descansados pase lo que pase probablemente en lugar de reaccionar lo que vamos a responder tenemos una claridad mayor que nos permite tomar decisiones diferentes y que van a tener un impacto con el tiempo el otro factor es el estar presente antes les decía se dan cuenta si ustedes se están respirando probablemente en todo este tiempo lo hemos hecho de forma automática y probablemente ustedes les pasará que a veces estamos en el pasado llenos de nostalgia llenos de remordimientos y otras veces estamos en el futuro las fechas los compromisos los miedos la ansiedad ¿dónde estamos nosotros actualmente? nosotros estamos aquí estamos en el presente aquí comparto con ustedes es otra de mis experiencias para mí la forma más fácil para explicar qué es lo que quiero decir he visto una diferencia enorme esos días en los que me dedicaba 10 minutos un cuarto de hora de meditación o simplemente de estar presente de estar ahí y darme cuenta de que estaba respirando con respecto a esos días en los que empiezo a ir como un cohete en estos últimos lo que estoy haciendo es sencillamente una reacción sin embargo cuando estoy presente pues es diferente estoy respondiendo mi foco es esta hora en el presente y lo cierto es ya que nos estamos moviendo en el mundo de las empresas donde tenemos que dar resultados nos gusta alcanzar nuestros objetivos pues lo cierto es que con el estar presente ganamos en claridad mental sinceramente si tenemos a la cabeza más o menos tranquila pues imagino que las decisiones que vamos a tomar las análisis que vamos a realizar pues probablemente tengan un plazo un algo más con respecto a las decisiones que vamos a tomar desde el piloto automático para decirlo otro recurso fundamental que tenemos es el flow es importante cuando hayamos tomado conciencia de que protejamos nuestro tiempo si no protegemos nuestro tiempo si no le digamos la justa atención pues nuestras tareas lo que vamos a hacer se van a resentir y nuestro tiempo pues se va a volar flow qué quiere decir flow quiere decir cuando estamos sumergidos en estas tareas en las que no nos damos ni siquiera cuenta del tiempo que está pasando y lo bonito es que al finalizar estamos satisfechos probablemente estamos más cansados porque los recursos la atención que vamos a entregar pues probablemente hace que estemos cansados pero estamos satisfechos qué es lo que implica en qué nos ayuda el flow precisamente en eso en estar satisfecho así que es lo que tenemos que hacer acudir a este recurso cómo es necesario saber qué es lo que vamos a hacer cuando empezamos una tarea es necesario saber los recursos que vamos a utilizar es necesario saber cuáles son los resultados que vamos a alcanzar y sobre todo como lo decía antes es necesario proteger este tiempo si no lo protegemos pues de poco va a servir aquí retomamos las emociones les quisiera hacer una pregunta muy sencilla cuando están sumergidos en estos momentos de mucha carga de mucha de mucha presión lo que van a hacer van a reaccionar saben qué es lo que les está pasando saben dónde están sintiendo estas sensaciones que muchas veces lo que pasa nos ahogan o muchas veces lo que hacen es como un puñetazo que tenemos en el estómago y saben nombrarla saben darle un nombre a esa sensación si empezamos ya a definir esta sensación que probablemente pueda que sea una rabia y que si nos paramos un poco más empezamos a pensar que es tristeza porque es algo que ya ha pasado otras veces y que no hemos solucionado no hemos gestionado y otra vez se ha vuelto a repetir si en lugar de saber continuar a sentirme así fuera capaz de preguntarme vale estoy así pero cómo es como quisieras estar si tuviéramos ese espacio de tiempo que muchas veces no es posible pero sí podemos buscar yo estoy convencido de eso nadie nos impide pararnos 30 segundos y comprender qué es lo que está pasando si en lugar de todo esto donde empezamos a dar nombre a las cosas empezamos a pensar qué es lo que queremos en lugar de esto yo quiero 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 alegría yo quiero estar bien pues probablemente vamos a tenemos acceso a un recurso que es muy que es muy potente así que la gestión emocional no se trata de estudiar o profundizar es sencillamente ponernos una pregunta ¿cómo estoy? ¿qué es lo que siento? ¿cómo me gustaría estar? y a partir de ahí pues empezar a dar los primeros pasos y esto tiene mucho que ver con los hábitos porque lo que tenemos lo que son nuestros hábitos van en piloto automático y lo que tenemos es la creencia de que hace falta 21 días para cambiar un nuevo hábito y probablemente que lo que hace falta es que es complicado les decía antes que los hábitos son fundamentales para nosotros es algo que nos ayuda en nuestras tareas aquí se trata sencillamente de sustituir perfecto estoy haciendo esta cosa ¿para qué? me han ayudado ¿qué es lo que ha pasado? ¿y qué es lo que voy a hacer a partir de ahora para que? puedo hacerlo de una forma diferente en definitiva empezamos a hacernos unas preguntas y estos recursos pues están allí y emergen cuando justamente nos vamos hablando cuando justamente vamos tomando un poco de conciencia y bien y después de haber visto los recursos aquí entramos en un aspecto que probablemente es el más práctico probablemente es el que ustedes conocen más justamente porque nos movemos en las empresas y autónomos empresarios emprendedores y probablemente hemos oído hablar de ellos el que no haya me gusta ir a subirnos aquí y preguntar directamente pero ¿han oído hablar alguna vez de la planificación y de la programación? probablemente sí comprando unos libros comprando unos recursos es el tema estrella tenemos que planificar tenemos que programar agendas espectaculares yo sinceramente no creo en herramientas muy avanzadas sobre todo si me van complicando las cosas me permito simplemente le pido permiso para compartir mi visión para mí lo fundamental son las preguntas y es decir ¿qué es la planificación? ¿y qué es la programación? y a partir de ahí pues decidir pues si tenemos unos objetivos lo que vamos a necesitar pues es empezar a realizar las tareas para que podamos hacer realidad esos objetivos así que la planificación es ¿qué es? ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿cuáles son las tareas que vamos a realizar? así la planificación es esto ¿qué es lo que vamos a hacer? y la programación ¿cuándo? es así de sencillo ¿qué? y ¿cuándo? ¿cuántas veces lo hacemos? yo desde mi parte pues hay dos momentos fundamentales a lo largo del día uno es finalizar el día donde voy dando soy grato por lo que ha pasado es de verdad es gratitud es un momento en el que voy cambiando la atención desde fuera hacia adentro un momento en el que ya dejo de quejarme porque el mundo no va bien me gusta yo de otra forma y empiezo a estar grato porque hay razones por las que podemos estar gratos y la otra cosa pues es eso es definir qué es lo que voy a hacer porque mis planes van cambiando todos los días hay imprevistos pero fundamentalmente en este momento del día voy a fijar unos puntos ahora la herramienta con la que podemos hacerlo cada uno puede elegir la suya pero es eso es importante saber qué es lo que vamos a hacer con la planificación y cuándo porque sencillamente lo que vamos a hacer en este momento vamos a traer al presente nuestros objetivos futuros sabemos lo que queremos vale lo traemos aquí empezamos a trabajar con ellos para que empecemos a dar los pasos para que los vayamos alcanzando y probablemente ustedes hayan oído hablar mucho de eficacia y eficiencia y no les voy a descontar que a mí muchas veces era un follón mental lo que había me confundía mucho con ella bueno lo cierto es que son cosas que se me han visto más sencilla más práctica cuando empezaron a hacerme esas preguntas a ver eficacia ¿qué es? pues eficacia es es hacer el trabajo es hacerlo pues de forma tal que yo vaya alcanzando mis objetivos ahora tenemos que tener cuidado porque el hecho de que vayamos alcanzando los objetivos muchas veces se puede traducir en una chapuza ¿qué es lo que nos va a indicar que estamos realizando una chapuza? cada uno de nosotros lo siente cada uno de nosotros tiene su medida esto por lo que tenía que ver con la eficacia y la eficiencia es utilizar las busas que tenemos que utilizar pero ojo es como si estuviéramos yendo a Sevilla echando la gasolina en la gasolinera más barata respetando los límites de velocidad así gastamos menos sin embargo lo que queríamos era ir a Málaga así que la eficacia y la eficiencia esto hacer las cosas y hacerlas bien tiene que estar siempre presente en lo que son nuestra toma de decisiones en nuestras planificaciones son unas estrategias muy importantes a la hora de gestionar bien nuestro tiempo y hay un método que a mí me gusta mucho porque soy amante de lo que es la cultura japonesa hay cosas que no se pueden aplicar en nuestra cultura son cosas completamente diferentes pero el sentido común la realidad que hay en esta cultura para mí es impresionante y hay un método que me gusta compartir que es el método de la 5S cuando nos vamos a organizar cuando tenemos que realizar nuestras tareas nuestros trabajos es importante clasificar que es la primera S las S son las iniciales de los nombres japoneses pues ¿cuántas cosas tenemos que en realidad ya no nos hacen falta y aún así siguen dando la vuelta? esa es la primera pregunta probablemente aparte de los hábitos pues de verdad hay herramientas libros o no sé cualquier otra cosa que esté allí y ya no nos hacen falta y una vez que hayamos empezado a clasificar pues vamos a organizar sabemos que es lo que necesitamos para realizar nuestras tareas y nuestros compromisos tenemos organizados nuestros recursos y el tercer factor es la limpieza bien como limpieza mental o bien como limpieza como orden aquí otra vez les comparto mi experiencia yo soy atañado del escritorio que era un caos y mi agenda estaba llena ahora en mi agenda lo que hay son tres, cuatro cosas no más mi escritorio está siempre limpio y siempre al momento en el día en el que lo ordeno yo estoy convencido cada uno tiene su forma de trabajar hay personas que son muy creativas donde efectivamente la creatividad es una explosión bueno si les puede ayudar el hecho del orden sobre todo porque el orden físico es un poco el reflejo del orden del orden mental y viceversa y el otro factor es el de es el de prevenir eso no se trata de ser como unos unos bomberos de ir apagando constantemente fuegos así que cuando veamos que algo no va bien pues intervengamos lo que estamos haciendo estamos invirtiendo un tiempo que de verdad luego nos puede ahorrar mucho más tiempo y lo último es mantener esta disciplina en el tiempo los cuatro puntos anteriores lo que es la clasificación el ordenar el clasificar el organizar el limpio pues mantengamos todo eso todas esas costumbres esos hábitos a lo largo de nuestras de nuestras de nuestras vidas o de nuestros compromisos profesionales y como último aspecto que quisiera mencionar aquí como estrategia pues hayan oído hablar muchas veces de lo importante y de lo urgente bien si tuvieran que analizar sus días ahora ¿qué es lo que pasa? probablemente estamos ocupados en apagar fuegos constantemente probablemente actuamos como bomberos porque estamos ocupándonos de tareas que son urgentes e importantes es más se trata de tareas que eran importantes porque son las que deberían requerir nuestra atención porque son nuestras prioridades y son las que van a hacer que nuestra vida sea equilibrada y llena de satisfacción no lo hemos hecho y ahora se han convertido en cosas urgentes también lo que pasa es que estamos hablando de otras cosas como puede ser que entra el jefe y nos da un encargo que tenemos que hacer ya de efecto nuestras vidas están llenas de cosas urgentes importantes lo cierto es que tenemos que focalizarnos en las cosas que son importantes que son las que van a cambiar nuestras vidas y eso lo que hace nos permite gestionar nuestro tiempo nos da una base de decisión las decisiones que vamos a tomar las vamos a tomar según una óptica de largo plazo no más en el corto plazo donde estamos fijados todo el día y lo que tratemos es la perspectiva de lo que va de lo que va pasando así que estas son algunas estrategias pero para conocer efectivamente cómo poner en práctica estas estrategias es necesario conocer cuáles son los principios del tiempo porque si no sabemos cómo funciona el tiempo y aquí ya empezaré un poco más rápido si no sabemos cómo funciona el tiempo pues difícilmente nuestras decisiones van a producir cambios y nuestro tiempo no lo vamos a entrar bien el primer aspecto la primera ley que en realidad son tres era de Murphy cuando antes hemos empezado lo hemos nombrado en realidad lo que no muchos sabemos es que la ley de Murphy son tres ya primera cuando vamos a empezar una tarea probablemente va a ser más complicada de lo que nosotros pensamos tengamos en cuenta vamos a empezar una cosa que probablemente será complicada y eso eso quiere decir que probablemente el tiempo que va a necesitar esta tarea pues va a ser superior y para acabar si no lo hemos hecho pues probablemente las cosas irán mal la tostada se va a caer por el lado de la mantequilla pero no es una casualidad es sencillamente eso el no haber tenido en cuenta para que las cosas se pueden complicar y van a necesitar más tiempo y otra ley muy importante es la ley de Parkinson es una ley es muy curiosa a mí me gusta muchísimo porque nos dice que una tarea va a ocupar todo el tiempo que nosotros le vamos a asignar ¿qué es lo que quiere decir? pues quiere decir que si una tarea le hemos destinado 20 minutos pues va a ocupar los 20 minutos y si le hemos definido una hora va a ocupar una hora así que esto ¿para qué es importante? es importante para que lo tengamos en cuenta cuando vamos a aceptar unas tareas cuando vamos a hacer algo pues tengamos presente cuál es la cantidad de tiempo que le vamos a dedicar y y a finalizar pues tenemos las leyes de Acosta que era un estudioso y lo que nos va diciendo es que imagínense aparcar un camión en el agua y sí ¿qué es lo que va a pasar? la van a tener muy chungo imagínense subir a la albcín con una moto y aparcarla pues esto quiere decir que vayamos dividiendo nuestras tareas que vayamos gestionándolas en trozos más pequeños ¿por qué? porque para una tarea sencilla un compromiso que no requiere mucha mucho tiempo muchos esfuerzos muchos recursos siempre hay tiempo para una tarea que quizás es más complicada pero las cosas ya van a ser un poco diferentes ya empezamos a entrar en el tema de la procrastinación nos parece una tarea complicada nos parece algo que nos da miedo nos vamos dejando nos vamos jugando de otras cosas que para llenar nuestro tiempo y para que estemos ocupados con esa sensación de productividad así que cuando vayamos haciendo las cosas pues las vayamos dividiendo en trozos más pequeños serán más gestionables y hay que tener en cuenta también otro factor hay que tener en cuenta el factor de que somos muy propensos a ir interrumpiendo las tareas hacer muchas cosas al mismo tiempo el multitasking eso no es bueno si ustedes imaginan una cuerda que mide un metro y la van cortando y luego van juntando otra vez los mismos tiempos los mismos trozos lo que van a tener es una cuerda que es más corta pues esto es lo que nos pasa a nosotros cuando vamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo pues no las vamos a hacer bien y no vamos a tener tiempo suficiente para que completar bien esta tarea así que por favor cuando vayamos haciendo nuestros trabajos vayamos viviendo a lo largo de nuestras vidas tengamos en cuenta estos principios donde efectivamente la tarea más pequeña nosotros la gestionamos son más fáciles de abordar y estos atrasos pues la vamos completando tengamos en cuenta que las cosas cuando las tenemos que hacer es necesario destinar un tiempo y unos recursos es necesario también tener un plan B y a veces un plan C y aquí llegamos al último apartado está muy relacionado con el tema de la conciencia y esta responsabilidad ¿por qué? porque si nosotros nosotros tomamos conciencia de todo esto las acciones que vamos a poner en marcha estarán dotadas de responsabilidad responsabilidad en el sentido de responder habilidad para responder si yo soy consciente el compromiso que voy a tener pues será superior probablemente una cosa importante en este sentido es la responsabilidad de decir no es difícil es difícil decir no a un jefe que nos está interrumpiendo constantemente o a una persona que no respeta nuestro tiempo así como nosotros hacemos lo mismo bien digamos no a comienzo es difícil luego será la cosa más sencilla ¿cómo podemos hacerlo? probablemente hayan oído hablar de ustedes de la asertividad mi consejo digamos no y digamos el por qué queremos una alternativa a mí personalmente me costará muchísimo en muchos trabajos mucha expresión muchas cosas que hacer decir sí a todos los clientes empezar a decir no pues ha empezado a abrir una una puerta sobre todo porque cuando decimos sí en lugar de decir no lo que estamos haciendo es sencillamente decir no a todas otras cosas que a lo mejor merecen nuestra atención y y por último y bueno y más en todo esto tomar responsabilidad tenemos que ser conscientes que el primer enemigo de la gestión del tiempo no es lo que está afuera no son las reuniones las redes sociales el teléfono en todo esto la primera responsabilidad la tenemos nosotros cuando efectivamente ya no estamos midiendo dónde estamos utilizando nuestro tiempo lo había anticipado antes ¿saben ustedes dónde emplean su tiempo? ¿sabes cuántas horas destilan actividades que no son productivas? empezamos por allí empezamos a pensar y a trazar nuestro tiempo para hacerlo de verdad y con compromiso yo sé pero voy acabando que curiosamente no hay poco tiempo ¿vale? no voy a estar y sobre todo multitasking no estamos en varias tareas a la vez porque sencillamente lo que estamos haciendo pues no son tareas que suelen ser productivas es mejor hacer una tarea a la vez y llevarla a cabo y ya está muchas gracias bueno muchas gracias es sobre todo para no alargar demasiado la sesión y porque hay algunas preguntas que nos están haciendo y conscientes de que el tiempo es importante y que tenemos que medirlo pues por eso por eso te preguntaba bueno pues si tenéis alguna pregunta que he visto que habéis dejado por aquí algunas preguntas sobre cómo hacerlo exactamente es decir cómo te planeas por ejemplo preguntaba no sé creo que es Lourdes por estar con la cuenta del PTS que cómo organizan la agenda que ella por ejemplo utiliza el Google Calendar y dedica todas las mañanas un ratito a ver qué tiene que hacer y cuando acaba la jornada he dedicado un tiempo a organizarse el día siguiente que si eso está bien es correcto ¿cómo lo ves? sencillamente no lo veo porque la pregunta es pero perdón me explico mejor Lourdes ¿qué es lo que piensas? esta forma de organizarte para ti es correcta te ayuda a alcanzar tus objetivos si me preguntas cómo lo hago yo te puedo decir mi experiencia ha sido que he ido pasando por varias herramientas que iban cambiando según los proyectos que tenían que hacer o las cosas que los compromisos para los proyectos iba utilizando el Gant para las reuniones el Google Calendar ahora efectivamente yo lo que hago sencillamente es la la planificación tengo una agenda que es muy sencilla donde voy apuntando qué es lo que a principio de mes que es lo que yo voy a hacer en este mes otras cosas que a lo mejor no tienen cabida en este mes la voy apuntando en una página y en esto recuerda mucho el diario el Google con el registro futuro no sé si lo conocen pues bien hay cosas que se escapan de la planificación que podamos tener se nos van a ir a otros momentos y es importante tenerlo ahí en un cajón donde luego tienen que salir para que lo vayamos programando así que si para ti el Google te da sus respuestas bien mi respuesta es sencillamente esto por lo que a mí tiene que ver sé qué hay qué exactamente qué es lo que tengo que hacer no tiene que ocupar todo mi día absolutamente mi agenda pues está llena a la mitad de las cosas ¿por qué? porque voy dejando huecos a los imprevistos así que más que herramienta se trata de definir qué es lo que vas metiendo en esta herramienta vale luego Ana nos pregunta Ana Agudo dice ¿qué pasa cuando planificas y sistemáticamente no llegas? y tú te planificas pero todos los días no llegas ¿qué pasa con eso? ahí Ana hay algo que como estaba anticipando antes ¿qué es lo que pasa con tu tiempo? es lo primero que se me ocurre es lo primero que digo vale no llegas entonces ¿por qué no llegas? porque los imprevistos que llegan van desplazando tus compromisos y los compromisos que llegan son prioridades y los recursos que le vas dotando son insuficientes lo primero que se me ocurre sería exactamente eso a ver ¿cuál es la base de salida que tenemos? al comenzar el día tenemos una cantidad de cosas que tenemos que hacer de tarea y luego van llenando otras la calidad de estas cosas que van llenando ¿cuál es? son prioridades hay una anécdota que tenían en un trabajo con un ingeniero lo mismo le pasaba que estaba constantemente con falta de tiempo y ahí una pregunta fue muy sencilla dijo oye pero tú sabes utilizar la matriz de Eisenhower que dice efectivamente cuáles son las cosas urgente importante no urgente no importante porque a lo mejor la tarea que te van llegando la vas clasificando según la importancia que tienen y a partir de ahí vas a ver un poco más fácil que es la decisión cuál es la decisión que tienen que tomar Ana la pregunta que me hago es esto no vas a llegar porque lo que llega ¿qué es lo que hace? va partiendo todo tu trabajo va poniendo en segundo plano las cosas que son importantes las que tienes que planificar y que por las emergencias sin previsos al final se ven desplazadas lo primero que se me ocurriría decirte sería exactamente eso las cosas que te van llegando o efectivamente que no llegas pues ¿qué categoría de importancia tienen? y que recursos se les estás asignando bueno si queréis podéis hacer preguntas activáis vuestro micrófono y simplemente hacéis preguntas ¿vale? yo sé que si quieres quitamos la compartir pantalla y así nos vemos un poquito la cara más grande si tenéis una pregunta directamente activad vuestro micro y preguntáis ¿vale? pregunta directamente Pablo Caballero dice vale pero ¿cómo te planificas de forma eficiente? es verdad que tenemos que organizarnos de forma eficiente pero ¿cómo se hace eso? yo salgo de este tema de ¿cómo te planificas de forma eficiente? la pregunta es tus objetivos los tienes los tienes muy claros y a partir de allí una vez que tengas claros los objetivos porque nosotros muchas veces lo que razonamos razonamos en términos de objetivos pero lo que vamos haciendo no tenemos que razonar en términos de objetivos tenemos que razonar en términos de actividades y las actividades lo que llevan son tareas y cada una de sus tareas si cogemos un método que se llama ABC cada una de las tareas va dando un resultado así que cuando nos vamos a organizar de forma eficiente es un poco una escalera la que tenemos que ir subiendo perfecto por un rato tenemos los objetivos ¿qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar esos objetivos? y esas tareas ¿qué es lo que nos va a ocupar? a partir de este momento pues vamos haciendo desgose y el que tenemos es un resultado de actividades que vamos a que vamos a realizar ahora que sean eficientes o eficaces pues al fin y al cabo depende de al fin y al cabo depende de de ustedes depende un poco de eso de cuando están desgostando estas tareas que van a realizar para alcanzar los objetivos pues depende efectivamente también si van dedicando los recursos y el tiempo necesario pregunta más claramente ¿qué opináis del principio de Pareto? dice que es reconocer el 20% que te genera el 80% de productividad vale acabo de hablar de una de las tareas ABC ABC en particular es una profundización de la ley de Pareto esto que nos dice que el 20% de las cosas nos da el 80% de los resultados bien es un periodo un principio muy útil y sobre todo lo tenemos que tener en consideración cuando vamos a realizar las tareas es decir tenemos que tener muy claro lo que vamos a hacer si no hemos definido las tareas los recursos que vamos a emplear difícilmente vamos a ser muy capaces de definir cuáles son aquellas que utilizando el 20% de los recursos nos van a garantizar el 80% de los resultados ese principio es muy importante no hay una ley que se trata sino un principio que parece se va dividiendo al menudo pues esto si queremos profundizar un poco más una vez que hayamos definido cuáles son las tareas que nos dan esos resultados pues demos un paso más vamos a realizar las acciones porque cada una de esas acciones o cada una de esas actividades tienen un impacto en términos de resultados vale a ver si de verdad es que han hecho unos cuantos comentarios aquí en el chat dice por ejemplo David Hernández dice yo siempre llevo como máxima la ley de Parkinson resumiendo alargamos nuestras nuestras tareas hasta llenar todo el tiempo de que disponemos para hacer las es una de las que les decía antes que es necesario tener en cuenta cuando nos vamos moviendo cuando vamos cansando de trabajo porque así de sencillo además son cosas que vamos a sentir también la experiencia en esto nos va a ayudar si hacemos una tarea y nosotros sabemos que vamos a tratar un cuarto de hora bien porque lo hemos hecho otras veces pero hay también el caso en el que es una tarea nueva pero bueno cuando se está diciendo la experiencia en esto nos ayuda si sabemos que dura un cuarto de hora pues ese tiempo que le tenemos que dedicar no le podemos dedicar una hora es así de sencillo vale ¿alguien más tiene alguna pregunta algún comentario que queréis hacerle a Giuseppe? yo en mi caso a mí sí que me funciona lo de escribir las tareas que tengo que hacer al día siguiente sobre todo incluso no por orden de prioridad ni nada sino simplemente estas son las cosas que a mí me gustaría tener hechas mañana y luego sí que es verdad que me hago una esto es muy analógico pero bueno un planning semanal ahí lo veis un planning semanal simplemente para establecer qué debo hacer al principio de la semana que puedo dejar hasta el final que es un poco intentar aplicar algunas de las cosas que has estado diciendo es decir poner lo urgente e importante al principio y lo que no es urgente y es menos importante ponerlo al final pero sí que es verdad que al final dedicas un tiempo cada día a organizarse esas tareas es decir también está invirtiendo un tiempo en organizar esas tareas pero para mí es un tiempo que es útil es decir los 10 o 15 minutos que dedico cada día a organizar el día siguiente o la semana para mí sí que son útiles porque si no llegaría a la semana siguiente y estaría como ay ahora ¿qué tengo que hacer? Hablando de ¿cabe una pregunta o no? Sí, sí adelante adelante a mí me gustaría saber en toda esta planificación muchas veces el problema está en que el tiempo es compartido de tal manera que si la organización no gestiona eficazmente el tiempo ninguno de sus miembros van a poder hacerlo ¿eso tiene alguna solución? Depende de cómo funciona también la organización antes yo les estaba hablando de los enemigos internos que son donde nosotros podemos actuar hay también enemigos que son externos donde muchas veces lo que tenemos son las reuniones o son las interrupciones o son efectivamente cómo funciona una una empresa cómo divide el tiempo como recurso esta empresa pues a mí lo único que se me ocurre en este momento es ver efectivamente cuáles son los objetivos que tenemos que alcanzar cómo se pueden alcanzar el hecho de que haya una división compartir recursos es óptimo se puede hacer de otra de otra forma porque también lo que pueda que pase es que hay hábitos procedimientos procesos que están establecidos funcionan así y no se cambian y probablemente las cosas se pueden hacer de una forma diferente había falta ver efectivamente qué es lo que pasa cómo se llevan a cabo las tareas pero justamente por eso la pregunta es la cosa se puede hacer de otra forma más eficaz claro en este caso Antonio Sánchez trabaja en la universidad creo que era Antonio que yo creo que es trabaja en la universidad y claro tutorizar tesis asistir a seminarios dar clase todo eso hace que sea bastante complicado son muchos enemigos externos antes Oscar estaba diciendo las mil tareas el problema está en que como decía uno no puede controlar muchísimas de estas cosas con lo cual como son impuestas aunque uno quiera gestionar muy bien su tiempo va perdido digamos que el factor externo es el determinante yo creo que la gestión del tiempo tiene que hacerse de manera colectiva aunque uno personalmente se ajuste todo lo que pueda pero nunca se llega a un buen resultado si no hay una buena gestión colectiva eso es lo que yo creo hay dos factores que probablemente puedan ayudar Antonio efectivamente usted me está diciendo que llegan desde fuera vale aquí voy a proponer otra vez la matriz de Eisenhower es decir si el hecho de cosas que nos llegan de fuera que debemos hacer y no podemos dejar de hacer en este cuadrante que tenemos ¿qué papel van a asumir? van a asumir un papel importante es urgente y a partir de allí empezar a clasificar probablemente habrá algo que se queda fuera que no tenga la misma prioridad que otros es empezar un poco es empezar a ver cuál es la prioridad que va a tener cada tarea y con esto me quiero también una herramienta que podría ser cuando Oscar decía que se va planificando que invierte tiempo en planificar una solución podría ser efectivamente también este tiempo que vamos a dedicar a la planificación porque si el tiempo que dedicamos a la planificación es 10 la ejecución es 90 tardamos mucho en hacer las cosas si el tiempo de ejecución de planificación es 20 por ejemplo es el doble la ejecución es 50 y que es lo que hemos hecho hemos liberado tiempo planificando 10 tardamos una hora planificando 20 pues tardamos 30 minutos ya se nos está liberando un poco de tiempo hay una cosa que me gustaría combatir con ustedes estamos sumergidos en nuestras tareas nuestras rutinas muchas dependen de otras personas a las que nosotros tenemos que responder y es difícil desde nuestra posición tomar perspectiva y ver las cosas de otra forma yo sencillamente la invitación que quisiera hacer sería esta dame un paso atrás y empezamos a imaginarnos empezamos a vernos nosotros mismos mientras estamos haciendo esta tarea ¿qué es lo que está haciendo? o que nos veamos nosotros mismos con la otra persona que nos está dando un engargo que a lo mejor no tiene no tiene una prioridad alta pero sí se le ha sido una prioridad alta ¿nosotros qué es lo que vemos? obviamente cambiando esta perspectiva y también pidiendo ayuda a otras personas pues quizás podamos ver la cosa de otra forma y quizás la podemos cambiar y en definitiva liberar tiempo como recursos yo soy muy consciente de esto que es muy complicado además cada uno tiene su historia pero eso probablemente dar un paso atrás y ver qué es lo que está pasando tomar conciencia puede ser un primer paso para ir gestionando mejor el tiempo ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Nadie? pues nada si quieres dejar alguna reflexión final algún consejo algo mío personal como estaba diciendo antes el señor Antonio que hay cosas que no dependen de nosotros la crisis la crisis llegan interrupciones no las podemos evitar hay cosas que efectivamente no dependen de nosotros ¿qué es lo que podemos hacer? hacer lo mejor posible este formulado porque las crisis van a llegar y lo que nosotros podemos hacer es la forma de responder esta crisis o lo que va pasando y por ello aprender probablemente las mismas cosas las podemos hacer de una forma diferente porque ya tenemos más experiencia y lo último cuando lo conseguimos cuando tenemos tiempo pues que lo vayamos celebrando lo hemos hecho bien ha sido un día lleno y por eso me gustaría que me gustaría que esta charla si no les ha dado ninguna solución por lo menos que haya servido como punto de reflexión para hacernos unas preguntas y empezar un poco a caminar en esta gestión del tiempo ya está antes de empezar la sesión estábamos hablando Giuseppe y yo de un poco de cómo ha cambiado la forma de trabajar y la forma de gestionarnos el tiempo durante esta cuarentena es decir cómo de repente no perdemos tiempo entre comillas en desplazarnos en reuniones que se pueden hacer de forma online en ese tipo de cosas que antes perdíamos mucho tiempo a mí me pasaba que perdía la mañana simplemente en ir de una reunión a otra y al final el tiempo efectivo de trabajo eran tres horas pero había perdido cinco horas de la mañana y efectivamente puede ser que de esta situación aprendamos algo que hay reuniones que solamente sean videollamadas que hay videollamadas que solamente se pueden resolver con un mail y que hay mail que se pueden resolver simplemente buscando una información y no haciéndole a otra persona invertir su tiempo entonces bueno yo creo que de todo se puede aprender y vamos a intentar sacar la parte buena ¿no Giuseppe? de esta situación y nada a los demás si tenéis cualquier pregunta pues nos podéis escribir os pasamos el correo de Giuseppe si lo quieres compartir si aquí lo tenía de la si pues lo siguen en la presentación y a los demás os invitamos la semana que viene el día 2 el jueves tenemos otra sesión en esta ocasión sobre metodologías ágiles vamos a tener con nosotros a Teresa Oliver de la empresa Skok que nos va a dar una ducha ágil un enfoque diferente para proyectos cuando el futuro lo es incierto y también vamos a tener a dos de los chicos de Novatex Software Engineering a Fabiola y a Miguel que nos va a hablar de Agile en acción y de PeopleWare en acción todo sobre metodologías ágiles la semana que viene a las 9 y media en el mismo post donde os apuntasteis a este os podéis apuntar a este ¿vale? ahí tenéis el correo el contacto de Giuseppe su teléfono yo he encantado de verdad muchísimas gracias y muchas gracias a todos por venir y por usar vuestro tiempo para este tipo de padres un abrazo a todos adiós Gracias por ver el video